Guido Gómez Mazara revela algo más en torno al tema de Manola TV. Ya no solo se trata de confundir a personas con la vinculación directa conmigo, sino también de poner a personas a adversarse en torno a esto. Vamos a ver las declaraciones que le hizo Guido Gómez Mazara al colega José Peguero en una entrevista reciente en donde Peguero le preguntó sobre el tema y lo que yo manifesté en varios capítulos. Así que vamos a ver estas declaraciones porque sí, hay nuevos elementos en torno a Manola TV y los voy a compartir en primicia con ustedes inmediatamente después de este breve extracto de la entrevista donde Guido Gómez Mazara hace ya un update en este tema. Así que adelante producción. Nuestra compañera Nedo y Santos la semana pasada estuvo denunciando como que era víctima de una presión de parte tuya donde tú lo señalabas como ser un personaje de las redes sociales conocido como Manola TV. Me gustaría que tú me plantearas qué pasó allí y si es cierto que tú le tienes una persecución, si es cierto que tú lo quieres someter y si tú quieres afectarlo directamente. Primero Nedo y yo son hermanos, eso es lo primero. Eso fue un malentendido, pero él no es Manola, ¿no? Él no es Manola. Él no es Manola. Pero llegaste tú a perseguirlo, a decirle, o a confrontarlo. Pero él y yo, a Nedo y yo bebemos de trago, ¿no? No, sí. ¿Y cómo hace esas afirmaciones? Porque él tuvo una información equivocada al respecto y en función de eso, quizás interpretación. Pero ya él y nosotros hemos mantenido una vía de comunicación. Él y yo no tenemos ningún tipo de problema, por el contrario. Yo le mandé a decir con el amigo que tampoco que yo pase de este tipo de situaciones del 18 de sobrero. Vamos a comer en el mismo sitio y a vernos los mismos tragos. Eso es un... Mira, la lucha política y la pasión en este país se combina con informaciones cruzadas que lo que hacen es afectar buenas relaciones. En el caso mío con Nedo, repito, yo respeto su trabajo y lo reconozco. Y yo nunca reacciono cuando dicen cosas ciertas o no. Por ejemplo, que no es el caso de Aneu, nada que se diga, es que es un joven muy talentoso. Hace cuatro años cuando estábamos en la campaña, dos o tres gentes pagadas por un político, franco proceso de deterioro electoral, comenzaron a atacarme. Yo le decía a la gente, miren, la campaña no se pelea. Usted espera que pase el proceso y acciona. Yo tengo dos sentencias condenatorias contra esas dos personas, pero en el caso específico de ese amigo que usted está citando, que hemos conversado mil veces y ha ido doscientas veces a su programa y seguirá yendo, sin ningún tipo de problema. Fue una mala interpretación. O sea, que a Nedo y puedo dormir tranquilo, que no hay ninguna situación. Y a mí la gente me conoce en este país como ser persecutor real. A Nedo y ya entonces puedo dormir tranquilo. No, no, lo que quiero decir, lo que quiero decir frente a ti, está invitado también, que después que pase el 18 nos vamos a beber un trago. Está bien. Yo no soy mi hipócrita, yo bebo mi trago. Hay que mantener un balance en la vida. Señores, no existe posibilidad alguna en la que el DNI tenga confusión en torno al tópico Manola TV. Nosotros, por nuestro lado, tenemos la información de que Manola TV está operando desde Verón, en Igüey, zona ahí, aledaña a Punta Cana, y Tucson, Estados Unidos. Y si nosotros pudimos hacer esas indagaciones, aunque no hemos determinado de quién rayos se trata, no lo sabemos, pero caramba, el DNI tiene que tener mecanismos más sofisticados para dar con la persona en cuestión. Yo voy a ir más lejos. Ya no se trata esto de lo que plantea Guido de que, bueno, vincular a Neody Santos, pero luego poner a personalidades políticas a pelearse entre sí debido a lo que plantea Manola TV. No. Esto se trata de que, tomando en cuenta el perfil de las personas a las que se alude en Manola TV, el presidente tiene que estar al tanto de este canal. No es verdad que el presidente va a ver un reportaje de Manuel Estrella, de José Miguel González Cuadra, por ejemplo, de quién más, de cualquier figura cercana a él. Y se va a quedar como que no han dicho nada. O sea, lo mínimo que tiene que despertarse en el presidente cuando ve un reportaje de estos es de qué va la cosa. ¿Quién es el aficionado este de analista? Y desde luego que desde el primer momento el DNI estaba detrás de Manola TV. Pero cuando me descartaron a mí, cuando descartaron a Ángel Martínez, tenían que llegar, tenían que dar. ¿Y cómo es posible que una investigación superficial que hagamos aquí o que se haga aquí en producción se descubra que en algún punto X Manola TV operó en Verón y Güey? ¿Y qué hay una vinculación con una iglesia, por ejemplo? O sea, y el DNI no lo sabe. El DNI no ha llegado a ese nivel. O el DNI es incompetente o el DNI está ocultando algo sobre Manola TV. Y si el DNI está ocultando algo sobre Manola TV es porque esto nunca fue un tema de un aficionado a comentarista, un guanabí analista político, un un grupo y reportero periodista de investigación o de investigación. No. Si el DNI está ocultando la identidad de Manola TV aún teniendo conocimiento de la misma, es porque se trata de un tema de Estado. Y cuando digo un tema de Estado, me refiero a la acnotología en funcionamiento. Ya he hablado en múltiples ocasiones a lo largo de mi trayectoria de qué es la acnotología. Si usted no sabe qué es, estúdielo, porque no pasa un segundo de su vida sin que no se le aplica a usted un principio de la acnotología. Entonces, yo no voy a explicar eso ahora. Aquí lo que interesa es que estoy oliendo que en el Estado algún organismo de inteligencia, siendo el DNI el principal sospechoso, tenían o tienen conocimiento de quién es Manola TV. ¿Pero por qué lo están ocultando? ¿Por qué? Bueno, pues porque son parte interesada. Ya sea porque alguien en este país, no sé quién, está extorsionando, punto uno. Ya sea porque alguien en el país está exponiendo a figuras políticas, punto dos. Punto tres, queda claro que esto de Manola TV no se trata de recaudar dinero. Es más, voy a plantear algo aquí. YouTube, como usted sabrá, ya coloca comerciales en todos los canales, indistintamente que estén monetizados o no. Cuando usted vea un anuncio en Manola TV de YouTube, no crea que ese dinero, el 55%, será para el productor de contenido que hace Manola TV. Olvídese de eso. ¿Sabe por qué? Porque para cobrar ese dinero, ese dinero de YouTube, se necesita registrar una cuenta AdSense, que a su vez va adjudicada a un correo X, que no necesariamente tiene que ser el correo electrónico nativo del canal como tal. ¿Pero qué ocurre? Bueno, ocurre que la vinculación del correo electrónico y la cuenta AdSense es una información pública. Y por ahí se pudiese rastrear a Manola TV. Si la persona que hace Manola TV tiene un mínimo de conocimiento, de información y de data, que infiero que sí, sabe perfectamente que para lo que querían hacer, tenían que renunciar al cobro de dinero en YouTube. Porque el cobro de dinero en YouTube se sustenta en una vinculación de cuenta de AdSense, que es una información pública. Y por ahí se podía rastrear y tener pistas de la identidad de Manola TV. Me luce a mí que Manola TV no está monetizando, no está recibiendo dinero de esos comerciales. Lo cual significa que desde el primer momento lo que se tenía en mente con Manola TV es lo que dije al inicio. Extorsión, quemar funcionarios, calentarlos y tirar cosas ahí entre los bulos y bulos que tiran, tirar de cuando en vez algo que sea cierto. Entonces, Manola TV no tiene una finalidad estrictamente comercial en YouTube. Sospecho que no están recibiendo dinero de YouTube. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con lo que dije hace unos minutos, de que el DNI tiene que saber quién es y lo está encubriendo. Si el DNI sabe quién es y lo está encubriendo, es porque se trata de una misión, se trata de un trabajo, se trata de un encargo, como quien dice. Que, y aquí voy a especular, pudiera ser que si hay un empresario que ese afecta al gobierno, que de repente se le vire al gobierno, ¡pam! Le tiran un reportaje en Manola TV. Si es un empresario que se infiere, que está, aunque recibiendo beneficios del gobierno, está por atrás, como la gatica de María Ramos, y en sus medios de comunicación está tirándole cosas al gobierno, ¡pam! Un reportaje de Manola TV. Y así sucesivamente. Y esa sería entonces la función de Manola TV. Entonces, en todo caso, es indispensable que no se esté cobrando dinero de YouTube para que no exista rastro de la cuenta de AdSense y el correo electrónico vinculado directamente al canal. Información que luego usted la lleva a la Dark Web y con esa cuenta de AdSense y ese correo vinculado, va a encontrar otras cosas, otros datos más comprometedores que podrían dejar en liso quién es Manola TV. Ahora, la información que tengo en base a ese searching que hice preliminarmente, me llevó a Verón, Anyway, y a Tucson en Estados Unidos. Entonces, seguimos investigando. Gómez Mazara, lo que planteó ahí, que lo dijo muy elegantemente, es que ese tema en cuestión se ha utilizado para enfrentar a funcionarios o figuras de poder, para hacerlas chocar. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando yo veo un reportaje de algo que es en un 10% real, aunque un 90% mentira, yo me voy a fijar en el 10% que es real y voy a ver cuáles son las partes involucradas en ese proceso y cuando caigo en cuenta de que ahí estaba Ramoncito Pérez, Juan Carlos de la Mota, etc., yo digo, no, pero fue fulano. ¿Qué se supone que es socio mío? No, pero fue fulano. ¿Qué es competencia mía en tal licitación? Es por ahí que va la cosa, señores. Así que olvidémonos de que Manola TV es un aficionado. Hay alguien detrás, yo no sé si decir importante, lo que me queda claro es que no están monetizando con YouTube. No están monetizando porque eso puede comprometer su identidad. Como dije al principio, que tenía primicias que compartir con ustedes, ahí me mandaron un link de Ángel Martínez vinculándome a mí con Manola TV otra vez y con un cartel de México. Casualmente, el cartel más poderoso de México. Quienes, según él, supuestamente están también interesados en saber quién es Manola TV. Yo les dije que este tema se estaba saliendo de control. Les dije que este tema se estaba desbordando. Y miren ya por dónde vamos. Señores, en la parte final, recordarles que se suscriban, activen la campanita, compartan estos contenidos, denle like y comentenlos en pie para el próximo. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Mi nombre es Rubi Morillo. Soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla. Y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento. Y yo, pues, lo jugué. Me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo. Me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues, yo le solto a todo el mundo que juega porque... Qué bueno. Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. De Lote Don. Contin tiếp试.